Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado a la cultura escrita. Quiero invitarles a la conferencia magistral de la autora argentina Mariana Enríquez, que se titula América Latina vive, grita, escribe. Las nuevas generaciones, sus estéticas, sus influencias. ¿Cómo se escribe en la incertidumbre y la desigualdad? La diversidad como síntoma. Es un título largo, provocador, sin duda necesario. Y con eso cerramos, con broche de hora desde luego, hoy nuestro primer diplomado en escritura creativa y crítica literaria. Un programa que vincula la literatura y la escritura con la ciencia, la filosofía, las artes visuales, la música, el psicoanálisis, la tecnología y bueno, hasta el deporte. La cita es el miércoles 24 de agosto, las 6 de la tarde, a través de nuestro perfil de Facebook Live. Mariana Enríquez es una de las escrituras contemporáneas más interesantes, más importantes también. Es docente, es periodista, subdirectora del suplemento Radar del diario Página 12 y autora de las novelas Cómo desaparecer completamente, Bajar es lo peor, Este es el mar y también, desde luego, la muy premiada Nuestra parte de noche. Ha publicado también libros de relatos como Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y obras de no ficción como Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, coeditado justamente por Literatura UNAM en coedición con Ediciones Antílope. Bueno, Mariana Enríquez está inscrita dentro del grupo de la llamada Nueva Narrativa Argentina y tiene una gran popularidad. Les recomiendo muchísimo que escuchen esta conferencia y, desde luego, que la lean. Con ella cerramos una experiencia interesantísima que ha sido cursar este primer diplomado de Escritura Creativa y Crítica Literaria. Es la primera actividad que hacemos desde Nueva Escuela de Escritura. Así que, bueno, nos vemos el miércoles 24 en este espacio donde si leo, no me encierro. Porque no lo veo. Muy bien.